Un grupo de elegidos por vocación amorosa de Dios a través de los cuales Dios quiere hacer el bien para la humanidad y esto no lo podemos olvidar ni los laicos ni el clero es que todos estamos a la escucha del Señor En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esto es levantando el velo, Juliana Villegas El Padre Mauricio Baraya, amigo nuestro desde hace rato persona a quien queremos mucho y apreciamos y Antonio Torres Le estaba diciendo al Padre Mauricio un poquito antes que quizás la idea de lo que quisiéramos es como ir construyendo un diálogo sobre algunos puntos fundamentales que me parece a mí que está proponiendo el Sino actualmente Sí, está proponiendo el Sino básicamente un diálogo entre el plero y el burgo pueblo nosotros el pueblo, o sea, nosotros un diálogo constructivo un diálogo que escuche las dos partes y yo pienso que un tema fundamental en este diálogo y un tema un poco para hoy podría ser primero esa relación entre el clero y los laicos cómo construirla, cómo mejorarla y cómo construir comunidad cómo construir comunidad especialmente, pues usted es párroco construir comunidad parroquial no estamos hablando de hacer comunidades de uno u otro orden asociaciones de estas eso es válido tiene su espacio tiene su lugar pero no es lo que estamos trabajando usted es párroco tiene su experiencia como párroco ¿te ha sido párroco varias veces en distintos sitios? no, mi apostolado inicial fue con pastoral universitaria la actividad como párroco la vengo a ejercer hasta cuando llego a Colombia y la arquidiócesis me hace el encargo me da la misión entonces no siempre he sido párroco no he sido siendo no he sido párroco a mí le digo una de las funciones principales del clero que más estimo y admiro es el ser párroco me parece que es el soldado de a pie ahí al frente es el que tiene que como responder por todo ¿no? sin duda la cara mejor dicho por la iglesia los demás hombres que aquí que allá que esta comunidad que la otra pero el párroco es el que está ahí el que la gente ve todos los domingos en misa al que le preguntan de manera que me parece fundamental es una actividad preciosa y a mí me ha tocado además fundar una parroquia sin tener mayor experiencia pero fue una creo yo lo considero un regalo extraordinario porque precisamente esto que tú hablabas pues se convirtió en el eje es una parroquia en la que no había una gran estructura física y lo fundamental era generar comunidad y estos ocho años en San Juan Evangelista yo he tenido la bendición de ser testigo de cómo el Evangelio genera lazos de comunidad eso es un o sea me siento testigo de una acción del Señor preciosa precisamente en torno a eso Juliana fue parroquiana suya así es extraño mi parroquia claro que sí estamos vecinos yo estaba yo estaba anotando aquí dos preguntas como para orientar este diálogo una es la relación cómo debe ser idealmente digamos o cómo es y cómo debe ser la relación del clero y los laicos Padre Mauricio yo a usted le voy a pedir paciencia conmigo adelante adelante porque sí yo soy un poco mayor y y los años lo hacen a uno uno se guarda menos cosas ya no tiene tiempo si ya no ya no tiene tiempo ya no tiene uno esto tengo 20 años tengo 15 años no lo que tengo que decir lo que tengo que preguntar qué decir qué averiguar lo tengo que hacer ya porque el tiempo se nos vino encima la edad se nos vino encima sin carnaval ni con parza como la canción tan bonita de Piero la recuerdo yo la vi la primera vez cuando yo tenía 17 años 16, 17 años viejo mi querido viejo la edad se nos vino encima yo ya voy para los 70 de manera que que le voy a pedir paciencia conmigo usted joven tiene más posibilidad de tener paciencia un pelado un pelado no esa sabiduría lo malo es que llegas con los años pero ok paciencia y paciencia inclusive si se me sale alguna impertinencia espero que no sea así ok pero estamos hablando de dos temas relación clero laicos y qué es comunidad parroquial le voy a le voy a explicar lo que yo pienso al respecto yo veo una problemática grave 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 creo que hemos hablado otras veces en ese punto creo que la misma iglesia la está viendo y eso la motiva a lanzar este sínodo abierto a decir hablemos hablemos porque estamos como un poco desligados hablemos porque tenemos el teléfono un poco roto hablemos entre los laicos y el clero hablemos y miremos qué sale de ahí y qué es lo que tenemos que hacer es decir como juntos creo que eso es lo que nos dice el sínodo juntos construimos iglesia juntos construimos comunidad comunidad iglesia la eclesía la reunión de los creyentes juntos construimos iglesia con usted hemos construido una relación una relación fundamentalmente de aprecio de estima de afecto de gratitud de gratitud de manera que que eso nos ha nos ha permitido pues de alguna manera el atrevimiento insistirle hablemos hablemos padre a veces sí somos impertinentes sobre todo Juliana bueno el diálogo se trata de eso escuchar y para escuchar hay que hablar de lo que hay en el corazón las urgencias como dices preguntas que ya no te callas no es necesario ir a ellas y bueno vamos a intentar desde ahí a ver por dónde esto lleva diálogo sí toma tiempo yo no creo que porque la idea es que construyamos juntos un pensamiento un pensamiento un pensamiento de cómo debe ser esa relación y cómo debe ser una comunidad ¿sí? construirla en un diálogo franco porque yo soy muy crítico yo llevo muchos años en este recorrido en realidad desde 1975 y en este esfuerzo de acercamiento con el clero y de buscar la comunidad parroquial tuvimos actividades en distintas parroquias en Bogotá hemos tenido en distintas parroquias siete, ocho, nueve, diez parroquias conocido personas es decir párrocos unos con a quienes apreciamos mucho y con quienes pudimos trabajar de forma muy cercana como el padre Micolta Jorge Micolta otros más duros más difícil pero también y otros que definitivamente después de recibir no es un portazo ¿sí? ok entonces te voy a plantear un poquito de temas diálogo uno de los problemas que yo he visto y veo en el diálogo con el clero y con los laicos padre Mauricio es que el clero el sacerdote está acostumbrado a enseñar a dar clases a dar un sermón como en la misa el sacerdote da la homilía pero pues es un rito es una liturgia obviamente no hay lugar ahí propiamente a que el a que el laico esté diciendo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no me parece si me parece no puede pasar uno un gesto con la cabeza como decía yo hace uno de un sacerdote cuyo nombre no voy a decir no corresponde decía una herejía claramente dijo una herejía yo me di cuenta de que iba a decir una herejía y en el momento en que él empezó yo lo miré a los ojos y le dije no lo diga no lo diga se lo dije con la mirada no lo y él no no lo diga él me miró y siguió y después entonces él miraba al público a la gente y la humilidad y hacía esto saltaba la mirada inquisidora lo dijo lo dijo y yo después se lo dije lo que usted está diciendo no es cierto se lo dijimos lo que usted está diciendo no es cierto y él insistió le dije listo consultémoslo y consultamos con la arquidiócesis lo consultamos con la con la ¿cómo se llama? la cancillería de la arquidiócesis y nos respondieron y nos respondieron por escrito y le presentamos eso mírelo no lo hicimos con nombre propio me insistieron mucho en que lo hiciéramos con nombre propio pero era es una persona a quien yo también le tengo cariño por esa razón no lo iba a echar a la guerra a menos que insistiera él en que quería pues que se sentara en una heredía ok ese problema ¿cómo podemos resolver ese problema padre de que el sacerdote da sermones el sacerdote pontifica pero no escucha no hay instancias que yo sepa ¿cómo construimos instancias donde podamos tener un diálogo así como el que estamos teniendo? que cada uno puede decir lo que piensa y de ahí de la diferencia de opiniones se construya una nueva un nuevo pensamiento que el sacerdote acepte en lo que tiene razón el laico y viceversa y visconversa sí yo creo que el sínodo es una oportunidad muy bella porque el papa ha querido recordar algo que es esencial a la iglesia desde el comienzo y es la escucha el diálogo el dejar atrás posiciones un poco clericalistas él ha insistido mucho en eso en ese estilo de yo soy el párroco y aquí mando y yo digo qué es lo que toca hacer y el papa dice ese no es el estilo de la iglesia la iglesia siempre ha sido sinodal siempre ha estado desde el comienzo de los orígenes en diálogo en mutua escucha en resolver los problemas juntos como un estilo propio que de pronto en el pasar del tiempo se diluyó y nos convertimos en los reyes del paseo ¿no? y el papa creo que está recuperando algo necesario que los propios párrocos necesitamos reaprender por decirlo así en algunas situaciones se decía incluso algo que ni siquiera es propiamente bíblico y se le decía al seminarista es que tú vas a ser alter cristus tú vas a ser otro cristo en medio de la comunidad y bueno pues eso no tiene una es una es una tradición espiritual pero no tiene arraigo ¿quién de nosotros va a reemplazar a cristo por favor? cristo es irreemplazable entonces que te digan que tú vas a hacer esa posición pues yo creo que eso no generó actitudes positivas ni y ha hecho daño ha hecho daño ¿no? y lo que el papa nos está recordando creo que es importante ¿no? me querías decir algo perdona no era sobre eso mismo padre yo creo que usted decía la iglesia es y ha sido ahora creo que estamos hablando creo que la misma forma de referirse la iglesia es y ha sido o o nos habla un poco de la problemática porque de alguna manera estamos diciendo la iglesia es el clero estamos identificando la iglesia con el clero y ahí hay un problema somos 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 entonces la crítica no es desde afuera no es una crítica la iglesia es así o el clero es así sino es adintro es dentro es una es un diálogo dentro de una familia es un diálogo entre los hijos y el papá es un diálogo entre las diferentes funciones que corresponden dentro de la iglesia pero partiendo de la base de que somos iglesia entonces yo yo diría yo lo diría así con franqueza la iglesia debe ser escucha pero la iglesia no ha sido escucha y la iglesia no es escucha la iglesia padre Mauricio no tiene instituciones de escucha yo creo que las tiene más hacia afuera no escuchar a los que piensan distinto pero adentro adentro no existen usted me corrige porque ustedes que conocen adentro como son las cosas yo le digo yo hace muchos años fui una vez a una reunión que era que era esa reunión había varios obispos y sacerdotes en en el Duruel bueno y ahí pues hubo un cierto diálogo y era como un esfuerzo en ese sentido el obispo que dirigía era como se llama Suezcún sí con señor Suezcún señor Suezcún Fabio Fabio Suezcún Fabio Suezcún sí yo 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 plantearía a ver de pronto no sé tú sabes a mí me gusta intentar al menos es mi 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 deseo mi mi aliento intentar buscar en las raíces profundas de la propia fe las respuestas y yo creo que si nos ha faltado escucha es en primer lugar nos ha faltado escucha de Dios escucha del señor entonces el clero tiende a ponerse en el centro oiga espere un segundo es que todo bautizado todo bautizado que me incluye a mí como clero estoy en la posición mariana delante de Jesús y María está a la escucha del señor ella es ella es la esclava que escucha y esto no lo podemos olvidar ni los laicos ni el clero es que todos estamos a la escucha del señor y esto lo damos por sentado no 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 es que yo ya sé quién es el señor yo ya sé quién es Cristo ahora nos lanzamos a la actividad entonces propongo ahí vamos y dejamos a dios a la espalda en esto esto es un poquito lo que habla baltazar en este libro que habíamos citado de quién es un cristiano entonces no olvidar que la posición de escucha delante del señor no la podemos perder nunca todos los días si yo me entreno en la escucha del señor no como un entrenamiento sino como algo vital mi propio corazón se habitúa a tratar de escucharle en los hermanos y entonces nos estaremos escuchando con la señora que me hizo una observación el laico que me pidió una 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 consulta el hermano que no es creyente pero que tuvo que llegar a tocar la puerta en la parroquia la escucha pero eso yo creo que se entrena no olvidando que siempre estamos delante del señor para escucharlo a él si a mí me parece muy interesante lo que usted decía como fue que lo dijo exactamente en latín de que el alter el alter cristus el alter cristus eso sube a la cabeza embriaga cualquiera por dios pero yo la cuestión es esta alter cristus padre mauricio yo diría si todos todos somos alter cristus todos somos porque no soy yo es cristo es cristo quien vive en mí ok ok de acuerdo no es que yo sea cristo es que es necesario que él crezca y yo disminuya de acuerdo en este sentido todos debemos ser alter cristus en diferentes lugares dentro de la iglesia y dentro del mundo porque la diferencia fundamental es la posición que cada uno debe ocupar dentro del cuerpo que es la iglesia del cuerpo sí miembros del cuerpo miembros del cuerpo pero pero es interesante esto o sea la la misma expresión yo la la escuché de una manera crítica precisamente por los efectos contrarios al propio espíritu no es decir no puedo sentir yo reemplazando a cristo yo entendí eso perfectamente en ese en ese sentido aunque sea tradicional y ha hecho daño no entonces pues creo que es bonito conservarnos ahí el señor es el esposo la iglesia nosotros todos los bautizados la esposa que estamos a la escucha y que en ese diálogo orante de profunda espiritualidad somos integrados por el propio señor en su propio cuerpo y entonces él actúa en mí no soy yo es cristo quien vive en mí dirá san pablo precioso pero sin olvidar quién es él no eso mismo iba yo padre porque doy un paso más de un poquito de crítica también porque yo tengo la sensación desde mi infancia yo no sólo conocí curas párrocos sino conocí por todas partes en el colegio fue educado en el colegio de monjes de monjes benedictinos norteamericanos gringos más los curas así se denominaban ellos así mismos los curas se decían así el padre sebastián padre adriano el padre francis que fue el que más duró murió hace poco padre francis güey de esta de la madera samson en dakota del norte entonces pues a mí me ha tocado como clero por todas partes después entré a la javeriana más clero más pero la sensación que yo tengo es que por eso insistí en ese punto alter cristus sí pero es todo el cuerpo de la iglesia el que es alter cristus no son sólo los presbíteros entonces es como como ampliar como ampliar ese ese sentimiento de de que todos somos es decir el sentimiento del sacerdote que yo soy alter cristus a todos los creyentes todos los bautizados todos los que aceptan a jesús todos los que quieren vivir su bautismo en estos días hace unos meses estaba hablando con un con un párroco no ando pero el párroco ahí en esta parroquia en holy family pero estaba hablando este es un hindú padre james carahan un hindú lleva seis años en los eeuu y hablaba de no sé qué tema cómo le gusta ser sacerdote o algo así y me dijo la vocación la vocación y es que yo tengo un cuento que se llama así la vocación cuento que escribí hace unos años sobre la vocación y analiza todo ese tema de la vocación tiene vocación el que es llamado a ser sacerdote así lo vivía yo en la lo viví yo en mi infancia fulanito tiene vocación a mí me decía me decía un primo de mi mamá el que me enseñó a manejar a mi carro a conducir sí era un sacerdote un primo de mi mamá el padre el padre el padre como el valdivieso pero no era no era Alfonso Alfonso es el el que fue fiscal y todo eso bueno muy querido muy querido conmigo en esa época yo tenía 12 13 años quien me decía yo pienso que tú tienes vocación obviamente padre Mauricio no había que preguntar vocación de qué de qué a ti te está llamando el sacerdote el señor tú tienes vocación de sacerdote los demás no tienen vocación los demás no tienen vocación vocación quería decir eso vocación no quería decir llamado del señor sino quería decir usted está señalado para ser cura y yo no quería a mí nunca nunca me llamó la atención tenía esta cara creo que ya se me quitó pero tenía esta cara recuerdo alguna vez fuimos en una misión a Caracas en una predicación y fui fui yo y y un padre no me acuerdo cómo me llamaban joven yo era muy joven también yo tenía 23 24 años y a donde llegábamos padre siga 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 no no el padre es él el padre es él tiene cara cura si me entiende todo hay gente claro costumbre en el interior en el interior de la concepción de la de la vocación del cristiano y de que eso eso lo ha insistido mucho el papa no solo es el papa vaticano segundo etcétera en la en la misión de la iglesia y la misión de cada uno de los miembros de la iglesia en diferentes lugares y funciones del cuerpo pero pero yo diría en igual intensidad en igual intensidad el el vaticano segundo y el papa también ha hablado de eso el el llamamiento la vocación universal a la santidad y no he entendido de una manera extrínseca sino y yo creo que volvemos al mismo punto pongamos a cristo en el centro laicos y sacerdotes pongámonos a la escucha tengamos ese diálogo interior en el que a partir de mi apertura mariana el señor me fecunda me purifica y me llama pero estar con él en donde pues donde él haya decidido a ti te quiero de sacerdote a ti te quiero sirviendo en la comunidad a ti te quiero abierto a la vida esponsal matrimonial etcétera no y que y que ese llamado sea algo que se vive en intimidad no intimidad san juan que es una figura tan preciosa claro es un consagrado pero pero es es una imagen bellísima del creyente no tiene por qué ser el el casado tener otro tipo de imagen san juan sigue siendo una una figura bellísima intimidad con cristo amorosa de poner la cabeza en el pecho del señor escucharlo enamorarme de él dejar que me conduzca y y dejar que sea el que me lleve por sus caminos intentar responderle sin duda en una obediencia lo más profunda y radical posible no 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 es un diálogo de tú a tú como un igual no mi señor es mi señor yo soy su hijo no entonces en esa relación de obediencia yo creo que eso ayudaría muchísimo a solucionar nuestras nuestras relaciones no porque mi hermano laico yo creo que es el punto de la vida es decir estamos partiendo de ahí estamos partiendo de que el que nos ha traído aquí es Jesús sí de que estamos por eso porque hemos despertado a su llamado yo quisiera una pregunta para los dos pues que me parece que es un momento oportuno y es digamos que en la línea lo que se viene esbozando entonces cómo cómo sería esa construcción de ese cuerpo de Cristo al que está llamada a ser la iglesia porque me parece muy interesante lo que plantea Antonio como pues el llamado y la vocación o sea yo he sido llamada a qué y cómo eso va a contribuir a esa construcción de ese cuerpo de Dios y que creo que nos remite a la pregunta inicial de la comunidad pues pero nos va llevando poco a poco a la comunidad entonces yo diría que tratemos un poquito el tema cómo articular porque la imagen que nos que nos da San Pablo en 1 Corintios 12 y creo que es en el capítulo cuarto de la carta de los Efesios del cuerpo articulado articulado sí cómo se articula cómo se puede articular el trabajo del que se siente llamado en el mundo y que tiene una vocación y cómo se articula su vocación de oración su vocación de evangelización su vocación de transformar el mundo con el trabajo de la parroquia porque hasta ahora lo que vemos lo que vemos es que se articula en que uno va a misa se confiesa si cometió un pecado va a misa y comulga y vuelve dentro de ocho días a lo mismo es uno más nadie lo conoce nadie sabe son cuatrocientos son quinientos son siete mil en una parroquia nadie sabe quién es hay ingeniero arquitecto unos pocos que se acercan unos pocos que se acercan diez, veinte no pasa de ahí y esos que se acercan no tienen propiamente un trabajo articular hacia el resto de la comunidad entonces es una comunidad casi que diría yo solo de nombre porque no está articulada entonces son como los huesos secos de Ezequiel ¿sí? hay tirados desunidos porque no tienen ligamentos porque las corrupturas no existen no hay los músculos y etcétera y el trabajo del espíritu lo primero que hace es poner de pie ese ejército de huesos secos poniendo de pie articulándolo ¿cómo articular? padre porque lo que usted dice me parece muy interesante pero es completamente teórico eso es una impertinencia no, 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 no de acuerdo y es muy bueno teórico fundamental sí de ahí tenemos que partir más aún de ahí estamos partiendo pero ¿cómo podemos articularnos? articular puede ser que una persona ocasionalmente va a la parroquia necesita una partida de autismo caray oiga necesita una partida de matrimonio y entonces va y la secretaria le dice no, pues hable con el padre y habla cinco minutos y se olvida eso no es un ministerio articulado es un funcionarial funcionarial totalmente sí como lo has descrito puede llegar a vivirse de una manera de pronto muy seca muy fría muy sacramentalista voy al domingo como el huichao ¿no? pero yo me atrevo a tener una mirada que de pronto puede ser también positiva ¿no? hay unos que son peores que eso aquí los llaman CEOs el CEO es el Christmas and Easter only CEOs son los gerentes los presidentes de las compañías entonces aquí ellos llaman el CEO vienen en Navidad y en Pascua solamente Christmas and Easter only only sí bueno yo yo tengo a ver de pronto más optimista desde el punto de vista de lo que yo intento ofrecer evidentemente puede puede ser puede quedarse corto y no es la respuesta hay que hay que tener muchísima más articulación pero no descarto yo que un sacerdote que sabe que tiene una función ministerial de una importancia bastante esencial en lo que es la comunidad celebrativa una persona que se esfuerce en preparar una homilía una celebración un culto donde la persona que ha estado viviendo el día a día en unas carreras impresionantes encuentre en su celebración dominical el remanso de paz de oración de encuentro con su señor porque la homilía está preparada porque la los lectores se han esforzado en regalar una palabra bien pronunciada porque los músicos y el coro están decididos a transmitir lo que están viviendo con enorme alegría porque el recinto cuida una afabilidad en el encuentro todo esto puede reducirse a lo que has descrito pero también tiene una cara profundamente positiva no yo creo yo creo de alimento de esa yo creo que la liturgia es un total eso eso no lo discutimos ok la la estamos aquí estamos aquí por la liturgia estamos aquí por la eucaristía no está en discusión puede que en otro momento hubiera estado eso pero no está en discusión el centro de la iglesia es la presencia del señor en la eucaristía eso eso es indudable de manera que yo estoy yendo un paso más allá si correcto que no nos quedemos ahí que no nos quedemos ahí aunque ahí está todo aunque ahí hay un punto muy muy importante que no hay que descuidar ahí está todo la presencia eso no lo podemos olvidar el pan se hace Cristo si el pan se hace cuerpo de Cristo el vino se hace sangre de Cristo eso y ese es el centro ese es el centro de la iglesia el centro yo lo veo así en la eucaristía nosotros nos alimentamos del señor vamos a vivirlo en nuestra cotidianidad en el mundo y regresamos a celebrar con lo que hemos logrado durante esa semana ok el problema es cómo articular lo que se va a vivir durante porque o si no cada persona se fue y se olvidó de las 400 personas que van a una misa yo no sé cuántas van en su parroquia más su iglesia más pequeña es un lío su iglesia es un lío lo cual tiene el señor ahí hay bendiciones no creo en ese lío hay bendiciones del señor yo digo aquí van acá a misa es inmensa la iglesia inmensa desocupada yo he contado las bancas entre 400 y 600 personas desocupadas cuando está en CEO yo no sé cuánta gente le cabe eso pero pero es muchísima gente y tiene muchas actividades tiene muchas y ahí hay un ahí hay un problema también tiene muchas actividades en esta entonces creen que están haciendo comunidad pero esta comunidad esta actividad fish and chips entonces los viernes usted puede ir a comer pescado con papas ok pues sí va a conocer algunas personas el sábado entonces tienen hamburguesas gratis las fish and chips hay que pagar pero ok hamburguesas gratis bueno iba a conocer algunas personas pero en ninguna de esas actividades el centro de verdad es Jesús el centro es fish and chips pescado y papas el centro es hamburguesas el centro es sí hay actividades sueltas una especie de bazar como hacían en otra época las parroquias para hacer la parroquia de Santana el padre Sánchez el parroco de toda la vida ya cuando yo era niña y se lloraba los 25 años de mi papá un bazar para toda esa parroquia de Santana toda la gente iba toda la comunidad parroquial toda la comunidad parroquial iba a eso padre ni eran comunidad ni eran parroquial eran un barrio que el padre era querido sí cuando no tenía parroquia yo recuerdo haber visto me encantaba el cine toda la vida me encantó el cine los miércoles él invitaba a los muchachos a ver cine y yo había allá había en esos me acuerdo sentado en la sala de la parroquia viendo se llamaban sobre Rommel las ratas del desierto pero eso no era una comunidad parroquial y de hecho cuando vinieron los soplos cuando vino el viento de una cosa y otra se la llevó por delante Santana se convirtió en un foco de marihuana ante los muchachos pero foco durísimo y no solo de eso de cuanta cosa de cuanta cosa esas familias cuyas mamás habían sido tan afectadas a eso uno entraba al cuarto de los muchachos y le ofrecía aquí tengo whisky tengo marihuana tengo cocaína tengo no sé qué ahí en las casas de Santana no había articulación el viento se llevó a todo el mundo padre esa es la práctica el padre Sánchez era muy querido la última vez que yo hablé con él en una reunión donde el padre Micolta hablamos un poco de este tema ¿quiénes son iglesia? y él dijo pues todos los bautizados después se quedó dormido una constatación estadística totalmente insuficiente unos mínimos de números por eso yo a este respecto me gustaría comentar dos cosas de lo que hemos dicho yo me diría dos cosas me parece esencial tratar de por todos los medios que esos encuentros sean acompañamiento para una vivencia espiritual intensa seria en la que tú encuentras ese apoyo de la madre iglesia para irte por decirlo así al mundo a la lucha donde vas a estar muchas heridas pero tú encuentras en la iglesia el alimento espiritual profundo donde es el señor quien te sostiene te lava las heridas te vuelve a levantar entonces a mí me parece que sería esencial cuidar ese ese elemento y segundo elemento que me parece puede estar considerado aquí y me parece interesante la iglesia como ese pueblo de elegidos porque el señor quiere hacer el bien a la humanidad a través de algunos es decir esto puede parecer un poquito a ver retador pero como no quieres que todos sean miembros de la iglesia pues mira ojalá pero en la realidad es que somos pocos somos y ahí hay una vocación interesante un grupo de elegidos por vocación amorosa de Dios a través de los cuales Dios quiere hacer el bien para la humanidad ese concepto del bautizado que se toma muy en serio su unión con Cristo y tratará de dar testimonio ojalá algunos más se unan pero no está pensando en las cifras las estadísticas los números mira Dios sabrá yo intento vivir con toda honestidad fortaleza adhesión profunda mi amor a Cristo que él haga en el mundo a través de mí lo que quiera yo trataré de ser instrumento me parece que ese elemento de elección es una consideración bonita oiga no todos están en la parroquia oiga pero qué grupo qué hermoso esa sal de la tierra luz del mundo aunque sean unos pocos pero pero padre son los bautizados bautizados son los bautizados bautizados de acuerdo todo el bautizado claro en estos días oía una charla este Jordan Peterson con con un musulmán un converso del cristianismo al islam ok un tipo mayor no era uno de estos loquitos que anda por ahí no y un tipo reposado muy bien el tipo habla muy bien plantea muy bien las ideas muy atractivo lo que decía y muy aporta mucho al pensamiento de uno no no que yo esté pensando volverme musulmán no no pero es un diálogo inteligente agradable sí sí y aporta dice cosas no en forma crítica sino expresando el pensamiento de Mahoma y expresando el pensamiento moderno de los musulmanes cosas muy valiosas y muy interesantes eh pero hay una cosa que me dejó súpito como dicen las señoras súpito decían dijo que los musulmanes son 1800 millones y la iglesia católica son 1200 sí sí y en en 50 años van a ser el 60% la población mundial va a ser musulmana eh tendríamos que estar aprendiendo árabe no chino eso sin duda además además de que ellos empezaron en el 620 no ah sí 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 por eso el tema de las estadísticas no 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 es tanto en ese sentido te entiendo sí 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 pero de todas maneras sí hay un sí hay un tema importante ahí padre Mauricio porque es que nosotros partimos de la base de que Jesucristo es la palabra eterna de Dios no es una palabrita más no 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 oye a ustedes los cristianos les hablo así y luego los musulmanes les hablo así no 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 eso no fue lo que yo conocí eso no es lo que yo conocí no no es el concepto no cada uno tiene su camino y las cosas que aprendieron no apaga y vámonos y ahí estamos pues no para qué van a empezar y para qué meterse en tanto problema sí dedíquese a hacer plata que todavía tiene tiempo es la palabra eterna de Dios la única palabra de Dios la única Jesucristo es el único que viene de allá de aquí para allá hay mucha búsqueda sí búsquedas equivocadas y búsquedas correctas y y y las semillas del verbo y todo esto pero la palabra la palabra eterna de Dios el verbo eterno de Dios es Jesucristo entonces de alguna manera uno uno va sintiendo como un cierto acorralamiento y el acorralamiento no creo que sea por falta de poder de Dios sí de que el mundo empieza como a acorralar yo creo que el acorralamiento es por falta de claridad de los cristianos pero a ver perdóname si soy de nuevo devolviendo la 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 pelota no a Cristo lo acorralaron también sí 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 lo que pasa es que uno diría oiga pues sí lo acorralaron hace hace dos mil y pico de años es nuestro destino es nuestro destino a mí una última que la he tocado un par de veces hay un punto padre Mauricio que ahí me preocupa a mí y es y el destino de estas gentes sí porque los primeros misioneros que iban a Oriente decían es que allá yo veo las almas caer al infierno por cantidades eso es lo que me mueve a ir a misionar ahora el padre James bueno él no era esto se viene de la India donde hay en una población de mil y pico de millones de habitantes hay 17 millones de católicos y se viene de la India a Estados Unidos a evangelizar ¿qué? mil millones de personas tienen por evangelizar ¿qué está pasando con esa gente? no eso están yendo por su camino ahí van más o menos así entonces ¿para qué evangelizamos? no el espíritu evangelizador claro sí y presentan el domingo pasado presentaron con mucho entusiasmo a un muchacho vietnamita vietnamita que que seminarista entró al seminario en en una cosa y después aplicó para el seminario en los Estados Unidos y uno diría bueno estos vienen hielos de fuego evangelizador y van a salir a las calles a evangelizar protestantes y a evangelizar los los CNN que hay ahora ¿no? los ni una cosa ni otra ni nada que es el grupo que más está creciendo en Estados Unidos la comunidad los ni los ni si no señor no vienen a eso vienen a vienen a a evangelizar los que ya están evangelizados pues más o menos evangelizados si y y con y el mismo padre me aclaraba después de hablar pues yo soy un poco así siempre ¿no? como crítico de verdad este padre tiene cuarenta y pico de años yo tengo veinticinco años una cosa así más que pues hombre le hablo con cierta franqueza y me decía mire el problema es que aquí a lo visto lo nombran para que haga iglesias grandes y arregle las que hay y a los párrocos pues no para que arregle las iglesias que hay y haga más iglesias grandes la comunidad no les interesa la articula qué dolor qué dolor qué dolor ah sí sí no ahí hay una 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 realidad y cuando te decía esto de Cristo también fue acorralado yo sinceramente no es indiferencia pero las estadísticas no son mi norte no es no es mi preocupación indudablemente no quiero ser frío quiero intentar llegarle a las personas que Dios ha puesto en mi camino pero si me pongo a cargar en las espaldas las estadísticas apague y vámonos auxilio creo que puede ser agobiante agobiante y una última imagen que te quería compartir creo que alguna vez la he mencionado Baltasar menciona a al Quijote como el santo patrono de la actividad del cristiano en el mundo entonces uno se se totea de la risa pero como así que el Quijote sí un hombre bueno que intenta hacer lo que en su conciencia delante de Dios debe hacerse a sabiendas que el mundo se va a burlar de él lo va a apalear y lo va a perseguir es decir el éxito y la eficacia no es el norte del Quijote su norte es hay que hacer lo que Dios le ha pedido que haga y sabe que lo van a llevar a la cruz no importa santo patrono de la actividad del cristiano en el mundo a mí me parece una imagen potentísima y cautivadora no sé me entiendes por qué te la digo no las estadísticas sí no yo sé de hecho padre Mauricio damos lo que podamos ¿no? con todo esto es algo que marca nuestra vida nuestra vida porque para nosotros esta actividad es bien difícil es unir en contra de todo el mundo esto de levantar el velo que se llama levantando el velo le recordamos de una vez si les gusta el diálogo pónganle like suscríbanse vamos a llegar a mil para que empiecen a monetizarnos y más publicidad y eso y todavía estamos cortos entonces por favor colaborenos con eso claro es ir en contra de de grupos muy grandes y señalando lo que está mal para que podamos mejorar y nuestro trabajo en la iglesia padre Mauricio es levantar el velo se supone que hay comunidades iglesia en Colombia yo las veo muy pocas son unas pequeñas cosas y es porque si las analizamos es que nos toca analizarlas para ver alrededor del clero en su mayoría respetando porque no conozco el detalle pero donde conoce uno señoras desocupadas señoras desocupadas que van a decirle padre sí padrecito denme la bendición y yo le digo a usted que sí a todo y puede ser muy cómodo verdad no nos podemos dormir no nos podemos dormir porque adormece y no es fecundo no es fecundo yo vuelvo a invitarlo a que sigamos muchas gracias a que a que perdone y tolere mis impertinencias bueno si tú perdonas mi ignorancia pues estamos a mano y ya está no no usted tiene mucho que dar por eso lo tiene mucho que dar y mucho que enseñarnos y es eso lo que queremos como extraer de ahí amén amén la guarda como construimos comunidad diría yo el tema para la próxima es cómo articulamos esa relajación entre la gente porque hombre está bien hay párrocos bien interesantes sí claro el párroco a cuántas personas puede llegar ese párroco solo cómo multiplicar ese trabajo como hizo el señor el señor cogió 12 se les dedicó a 12 consagraba sí tenía otros 70 pero esos 12 los formó de manera que cada uno se fue ampliando si se hubiera quedado solo él pues hombre no había iglesia no es que la relación con Jesús persona era buenísima no señor a ustedes les conviene que yo me vaya porque viene el espíritu santo y venido el espíritu santo cada uno de ustedes es un alter cristus al venir el espíritu santo cada uno de los apóstoles se volvió un alter cristus y cada uno de los bautizados se volvió un alter cristus entonces cómo recuperar padre esa primera iglesia cómo estructurar una comunidad cuántas personas tiene usted 20 mil en su parroquia ni siquiera sabemos un poco menos un poco menos pero realmente el núcleo parroquial somos muy poquitos el núcleo comunal y cómo cómo llegar a eso cómo articularlo de manera que se puedan llegar al máximo porque estamos hablando ok no 20 mil 15 mil personas bautizadas que en realidad no están siendo atendidas cuántos van a misa dos mil si acaso y los demás no están siendo atendidos nadie está yendo allá a ver qué les está pasando el diablo como león rugiente está entrando a devorarlos y nadie está yendo a pararse en la puerta a decir va de retro satanás me entiende es cómo articulamos una parroquia para que pueda atender toda esa gente que está en sus espaldas en esa responsabilidad porque yo sí creo que al final padre al final y lo dice con claridad pues lo dice Isaías lo dice Ezequiel pero no recuerdo bien no sé si es el papa Clemente o quien que dice o es San Agustín la responsabilidad del pastor es muchísimo mayor que la del a uno le van a pedir cuentas de sus hijos y bueno todo lo que puedo pero la del pastor quince mil quince mil y otros veinte mil ¿qué hizo para articularlos? ¿qué hizo para llegar a todos ellos? ¿qué hizo para defenderlos? a esos muchachos a quienes vino la droga y se los llevó por delante ¿sí? a los que se suicidaron a los que se dejaron llevar por toda esta locura del dinero del dinero fácil o difícil ¿sí? del placer ¿qué hizo usted por llegarles a ellos fuera de ir y decirle necesito que me dé plata don fulanito que usted es presidente y no se dio cuenta de que el tipo estaba capturado porque dice quién es este dicho parro sí los el 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 mundo el demonio del mundo obra como a través de tres o cuatro elementos fundamentales que son el dinero la vanagloria el poder y el sexo las ansias de poder ¿quién llama allá a estos señores y le venga para acá? hay un mundo mejor ¿quién llama a todos estos políticos de Colombia que están que se matan allá por ser presidentes? no por servir al pueblo por ser presidentes ¿sí? ¿quién los llama? le dice oiga ¿quién llama? mire yo he hecho el ejercicio uno de mis hermanos tuvo mucho tiempo en el minuto y fue muy consagrado y hoy en día a uno de los amigos de esa época que vivíamos en la misma casa mire mire cómo está Darío ¿por qué no lo llaman y le dicen? le dicen hay un respeto humano respeto humano no va a misa hace no sé cuánto tiempo respeto humano ¿usted de qué me habla? así era San Francisco Javier así fue San Ignacio de Loyola ¿de qué me habla de ese respeto humano? si se hicieron matar infringiendo el respeto humano donde decían aquí no me entra aquí no me entra el evangelio no lo quiero y se metían por las paredes y por donde fuera hasta que lo mataron ¿cómo estructura? ok pero eso es para la próxima no no pero me parece que las cosas van por ahí Antonio tenemos que ponernos delante de Dios y suplicar y colaborar en un profundo trabajo de conversión personal esto no nos salva un plan o una estrategia nos salva es vidas santas en el sentido más profundo y auténtico con versos auténticos de Jesucristo dame uno de esos que cambiaré el mundo con uno no necesito grandes masas pero uno que esté realmente convencido convertido arrastra esto es como como la misma acción del señor hechos y palabras hechos y palabras o palabras y hechos vivencia claro que se vuelve hechos y palabras vivencia que se vuelve hechos y palabras yo creo que si necesitamos diseñar cosas claro no se va a cumplir en todas partes pero si necesitamos instancias de encuentro no en la eucaristía donde no hay lugar a hablar instancias de encuentro que no pueden ser solo personales el párroco con la gente porque yo aquí estoy atendiendo a 15 mil le pasa ahí y cuál fue la respuesta que el señor le dio a Moisés cuando tuvo ese problema se acuerda ni siquiera se la dio el señor se la dio distribuyó el suegro tuvo que distribuir el espíritu se la dio el suegro como era que llamaba Getró Getró ah Getró Getró le dice oiga usted ahí se va a desgastar llame 70 70 y pídale al señor que le des el espíritu a esos 70 y se lo dio a 70 y a dos más si no estoy mal porque otros dos están por allá profetizando están fuera de él y yo siento que es un momento urgente o sea de verdad yo sí me siento acorranada pero como avasallada por lo que está pasando social y culturalmente es muy preocupante yo sí creo que es urgente que empecemos a como a trabajar en cómo cómo articularnos y poder de verdad afectar nuestro entorno social cultural porque cada vez se ven cosas más espantosas y cada vez estamos como más arrinconados más callados más silenciados más impotentes yo sí creo que es un momento clave históricamente hablando culturalmente hablando para que aprendamos a hacer comunidad y a ir a a tocar gente de verdad porque estamos en unos momentos que me parecen críticos o sea pues sí Juliana esta mañana me decían necesitamos hablar de este tema ideología de género porque en el colegio es un problema si ayer tuve yo un almuerzo aquí un almuerzo no una persona que vino a almorzar y yo era que la callaba porque estaban todos mis hijos pequeños es veneno puro y veneno padre Mauricio que mata pan de todos los días fíjate una cosa pero de pronto bueno que no nos salgamos del camino pero pero realmente yo en el campo educativo los padres y la escuela y la parroquia ya no son determinantes son más determinantes las redes y el mundo el mundo ambiente ya los padres no determinan es tremendo o bueno digamos hasta cierto punto pero es la influencia exterior y este niño a qué hora salió pensando eso eso no ha sido en casa ni en el colegio ¿dónde? en el colegio sí qué pena los colegios probablemente en el colegio sí los vicios se aprenden en el colegio muchos sí y en el descuido de la casa también en el descuido de la casa y en el colegio yo voy a ver mi historia donde aprendí yo los vicios desde siglos serías porque yo no las conocía hasta ser pistón me tomó una cantidad de tiempo porque hasta otro poco de cosas en el colegio contaban a uno ¿usted ha visto monas de estas? en una entre los amiguitos el colegio por eso mire nosotros tomamos una decisión y es una propuesta que le hacemos al mundo de la iglesia sí yo considero que el mundo de la escolaridad de los colegios como los conocemos son nocivos para las personas terminan siendo multiplicadores de vicio terrible exactamente es necesario construir formas alternativas distintas de educar a los hijos nosotros tomamos la decisión hace años de que a nuestros hijos pequeños los íbamos a acompañar desde el amanecer desde que se despiertan hasta que se duermen claro eso no puede convertirse en una sobreprotección pero si nos permite saber dónde están e ir viendo con un desligue gradual de ellos pero sabiendo que está pasando claro llegan a los 20 22 años y ellos mismos dicen tú ya no tienes por qué controlarme esto y lo otro de acuerdo yo les decía esta mañana ya tienen formación ya tienen un sustrato que no ha sido oficial a Juliana y a ella le decían mire mi hijo Antonio Toto está viviendo ahorita recibiendo ahorita las influencias y las presiones que yo recibí a los 14 años tiene 20 tiene 20 es otra cosa es otra cosa lo hemos protegido hasta los 18 20 los 18 20 lo acompañamos y él va saliendo y así hacemos entonces hay propuestas padre Mauricio que hay que hacer no basta con que el señor nos llene si el señor nos llena es porque nos mueve a obrar si no nos mueve a obrar es porque no nos llena tenemos tema que cubrir tenemos tema que cubrir bueno muchas luces y mucha oración porque bueno tampoco somos los autores de las soluciones pero que hermoso compartir y dialogar y con las personas que nos están oyendo que se puedan generar también interacciones y diálogos y meditaciones son propuestas que hacemos de todo corazón y propuestas Mauricio le agradecemos mucho muchas gracias un gran abrazo en la distancia y pues nada espero que podamos seguir en este diálogo en esta construcción de espacios muchas gracias Antonio Julián un abrazo fuerte bueno gracias estoy aplicando el velo Juliana Villegas el padre Mauricio Baraya y Antonio Torres construyendo iglesia construyendo iglesia para que haya un mundo mejor ser sal de la tierra como decía el padre Mauricio hacer cosas el Señor los bendiga el Señor los lleve con bien y espero verlos a todos en el cielo pronto Señor bendiciones a todos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén si te gustó el video dale like compártelo suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos para no perderte de los próximos videos mas oh 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 oh